Soy Margarita Musiño, representante de una cooperativa agrícola de 428 socios indígenas de la montaña Alta de Guerrero. Somos productores de jamay, camiel, frijol, maracuyá, piña, plátano. Aproximadamente tenemos unos 180 diferentes insumos orgánicos. Durante 14 años hemos trabajado en este proyecto. Es un proyecto que ha ido incorporando a compañeros indígenas, ha generado buena aceptación en el mercado. Queremos en este momento convertirnos en una empresa importante que ayude a los campesinos a quedarse en su tierra y que puedan mejorar el medio ambiente. Ahorita con la problemática que tenemos del cambio climático, que está afectando mucho en las comunidades, requerimos que todos los campesinos y compañeros se queden en sus tierras, pero que llegue recurso, ¿verdad? Si no, pues tendrían que emigrar. Requerimos un millón y medio de pesos. Ofrecemos a cambio el 10% del capital de la cooperativa. Y esta inversión la vamos a utilizar para atraer más socios productores y para echar a andar al 100% toda la infraestructura comercial con la cual ya contamos. Pertenecemos a un movimiento agroecológico a nivel nacional. Podríamos incorporar a mucha gente en este programa. ¿Y cuánto venden? En el 2012 logramos vender 2,5 millones de pesos. ¿Y qué pasó el año pasado? El año, bueno, después del 2013, recuerdan que hubo el Ingrid y nos... Bajó mucho la producción, ya la estamos... ¿Y Ingrid, el huracán? Ingrid y Manuel, el huracán. Por eso necesitamos incorporar a más compañeros. Y bueno, toda esa gente se quedaría allí a recuperar el suelo, la tierra, el medio ambiente. Entonces, esa es la urgencia de incorporar más y más compañeros. ¿Y el comprador les está pidiendo más producto? Sí, mucho más. ¿Cuánto es el margen del producto? Estamos entre un 10 y un 15% dependiendo del producto. ¿Qué estamos esperando para dentro de dos años o tres? Pues incorporar a los 1,800 productores. ¿Y cuánto es la propuesta de ventas incrementando esa cantidad de agricultores? Esperamos superar los 6 millones de pesos anuales. Yo tengo una propuesta. Para mí es, se convirtió en un proyecto social. Yo lo que les propondría, de lo que están pidiendo, yo les podría a la fundación. Necesaríamos medio millón de pesos sin derecho a acciones. Y les ayudaríamos en mercadeo y en diseño. Él está ya donándote 500 mil pesos, si a cambio de nada. Muchas gracias. Yo me sumo como fundación a donarles otros 500 mil pesos sin participación, porque yo creo que esto es fundamental para el empleo, para el campo, sobre todo para generar empleos en Guerrero. Yo les completo el millón y medio también de Fundación Carlos Slim. Ajá, muchas gracias. Y la verdad es que, pues sí, obviamente todos coincidimos en que no se vayan nuestras gentes de su lugar de origen. Exactamente. Y mira, les faltan dos, a ver qué. Yo no veo esto como un proyecto de inversión. Sin embargo, en lo que soy buena, en la organización que yo tengo, es en capacitar, desarrollar y empoderar mujeres. Y yo con muchísimo gusto les puedo ofrecer los programas que hacemos para sus mujeres e integrarlas para que crezcan tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pues muchas gracias. Pero yo sí quisiera hacer negocio. Haz de cuenta que estás haciendo negocio gratis. Está buenísimo. Está mejor el contrato. Pero déjame decirte que lo que te estamos ofreciendo es, además, como si hubiéramos entrado como socios, involucrarnos. Lo que pasa es que no nos parece... Siento que puedo hablar por los cuatro y Carlos no ha hablado, pero ahorita seguramente va a hablar. Que una cooperativa en donde todos tienen acciones parejo, de repente llegue alguien y tenga el 10%. Es algo que yo no me sentiría cómodo. O sea, no es parejo para los demás. No me gusta para nada. Cuenta con que el compromiso es que les ayudemos en todas las áreas para convertirlos en una cooperativa de negocios muy exitosa. Así es. ¿Cuánto tiempo ya no necesitarías capital para que esto jale? El problema que tenemos nosotros ahorita, tenemos una infraestructura comercial que hemos venido trabajando. Todos los grupos, porque hay grupos de mujeres, de jóvenes, de todo. Y veíamos que era importante establecer bodegas, ¿verdad? Distribución. Tenemos una camionetita que, bueno, ya se imaginarán cómo corre para todos lados. Entonces, es nuestra función ahorita. Lo que nosotros queremos es esa estructura comercial activa. Ahora, que no pare, que no pare, que esté permanentemente... ¿Cuántas camionetas necesitas? Yo creo que con tres lo hacemos, porque tenemos gente... ¿En vez de una? En vez de una, porque ya no da. Yo les voy a hacer una oferta. Ellos te donan el millón y medio y yo te dono la tercer camioneta. Ok, muchísimas gracias. Gracias. ¿La segunda y la tercera? La segunda la van a comprar con el millón y medio. Ah, sí, sí. Adentro del millón y medio. Y vamos a comprar tres. Y ya con eso estamos completos para hacer el negocio. Así es. Más la creatividad de estas gentes no nos para nadie. A cambio de nada. Más cinco, al menos cinco años de que no le anden vendiendo participación a nadie. Perfecto. Más que a los mismos. Y que con esa energía, Margarita, que sigas porque es extraordinaria. No, qué bárbara. De veras felicidades. Muchísimas gracias. Entonces, ¿aceptan? Ay, claro que sí. Gracias. Felicidades, muy bien. Gracias por apoyarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Margarita, muy bien. Este proyecto significa para nosotros la vida. Cuando regrese le voy a contar a mis compañeros que tenemos nuevos amigos, nueva gente que reconoce su trabajo y su esfuerzo por recuperar el medio ambiente. Una fiera, Margarita. Qué bárbara. México necesita más Margaritas. Qué buena. Gracias. 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 Gracias.